Sé que muchos de ustedes jugaron las entregas de God of War, pues son de los mejores títulos en su género. Todos gozan de grandes aspectos que los hacen ser muy buenos, como los gráficos, los combates, las armas, la historia y mucho más. El estudio que se encargó de crear los títulos de consolas de sobremesas y que tiene talento, concretamente es el estudio de Sony Santa Mónica. Es de los más importantes de PlayStation, ya que con estos juegos pueden hacer cosas favorables para la marca. Todos tienen sus gustos y este estudio en particular es de mis favoritos por crear semejante saga. Más allá de God of War, no sé si se han preguntado qué otros juegos han hecho ellos. Esto es lo que les voy a mostrar a continuación. Vamos a saber un poco más de Santa Mónica y en qué han participado en esta industria. Eso sí, han trabajado no solos, sino con otros estudios. Según Internet, han trabajado para la creación de más de 20 juegos, incluidos todos los God of War. Este que te muestro puede que lo reconozcas. Se llama Kinética, salió para la querida PlayStation 2 en el 2001. En Play 4 también está. Trata de carreras futuristas. Pasas por varios escenarios controlando a personajes con ruedas en sus extremidades, pareciendo motos. El objetivo es ganar quedando en primer lugar, como toda clásica carrera. Otro videojuego hecho por Santa Mónica Studio es este de la PSP de Neopets. Salió en 2006. Se dice que es de acción para un jugador. Está basado en la franquicia de Neopets. Es curioso y tiene personajes algo peculiares. Ya el resto de juegos no los hicieron del todo Santa Mónica. Participaron en su desarrollo. Se dice que eso es así con Journey. Aparte de Santa Mónica, Tricky Pixels, otro estudio colaboró. Pero el trabajo estuvo a cargo de Tad Game Company. Journey salió para la Play 3 y Play 4. Los gráficos son buenos. Se nota más en la última consola. Tiene paisajes que te cautivan. Y la música o la banda sonora es asombrosa. Pasa lo mismo con Jojo Kum. Nombre raro el que tiene. Solo que el estudio de Honey Slug se unió a un artista de Santa Mónica para crear Jojo Kum. Salió para PS3, PS Vita y PS4. Esto al igual que el juego anterior es diferente. Su música y su estilo lo hace genial. Nosotros controlamos a una clase de serpiente para explorar más de 10 mundos. Tal vez conozcas a The Order, 1886. Que es de disparos en tercera persona para un solo jugador. Salió para PS4, Ready at Dawn Studios. Junto con Santa Mónica lo hicieron. Algunos opinan que es aceptable. Las críticas son más que todo mixtas por la historia, jugabilidad y los quick time event excesivos y demás. Tal vez te guste si le das una oportunidad. El juego que sigue es este. Es de aventura narrativa en primera persona. Santa Mónica con el estudio de The Chines Room. Lo desarrollaron para PS4 y para Windows o PC. El trabajo en los detalles es increíble a simple vista. Los gráficos son muy buenos. Jamás lo he jugado a una pena así que no sé muy bien de qué va. Pero si lo has hecho tú, si quieres comenta qué te pareció. Sé que el PlayStation All-Stars es de los más conocidos por la audiencia que me sigue. Así no lo crean parte de los miembros de este genial estudio. Con Superbot Entertainment y Blue Point Games hicieron este juego que ya conocemos. Parte de ustedes lo recuerdan porque ahí aparece Kratos, Zeus, Hades. Aparte de algunas referencias a la saga de God of War. Lightbox Interactive y Santa Mónica Studio hicieron lo que ves en pantalla. El videojuego de Starhawk salió para la PlayStation 3 por el 2012. Es un shooter en tercera persona con toques de estrategia. Se puede jugar la campaña o si no tenías incluso el modo multijugador en línea. Hay combatidas con otros jugadores de otros lugares. Sé que esto sería visto como extraño. Es otro de los que desarrolló Santa Mónica y el estudio de Giant Sparrow para la PlayStation 3 saliendo en 2012. Es de aventura en primera persona. Los gráficos son raros, no son malos. Más bien está fuera de lo común, al igual que el resto de aspectos. Por lo que se ve tú tiras pintura para avanzar por los escenarios. Controlamos a un niño que perdió a su madre. Una pintora que dejaba cuadros sin terminar. El niño escoge uno para su habitación, el de un cisne. Pero se escapa de la pintura y tendrá que ir a por él. El estudio de Santa Mónica es más conocido por los juegos de God of War que son de acción. Pero se sabe que con este otro estudio se trajo a PlayStation 4 un título de terror psicológico. Here they lie. Veremos criaturas aterradoras que serán de obstáculo en nuestro objetivo. Puede que nos dé unos buenos sustos. Para no alargar demasiado este video, les diré otros títulos en los que se dice que trabajaron ellos. Sound Shapes, salido para la PlayStation 3, Vita y 4. Warhack, de PlayStation 3, salido en 2007. Te enfrentas a otros jugadores en línea. Es multijugador. Fat Princess Adventures, de 2015 para PlayStation 4. Es de acción y de rol. Este es el Blast Factor. Podías descargarlo en la PlayStation Network para PS3. Calling all cars, llamando a todos los autos, que es otra opción literal. También estaba para la PlayStation 3. En el 2007 salió. Es otro juego compatible con el dispositivo de realidad virtual. Está para PS4. Sus gráficos son destacables. Por último menciona Wattam. Es de acción y un poco gracioso. Santa Mónica Studio tiene su propia página web. Que está en inglés por defecto. Lo que ves es la traducción del navegador. Allí lo primero que sale es información de ellos. En la parte de abajo hacen honor a varios de los juegos que les mencioné. No solo eso encontramos aquí. Sino la parte donde comparten imágenes de los fans. Sus historias, charlas, entrevistas y demás cosas para conocerlos un poco mejor. Si deseas visitarla te la dejo en la inscripción. Como extra de los encargados importantes de varios títulos de God of War. Uno de los creadores fue diseñador de los Twisted Metal. Juegos algo conocidos que sé que algunos estiman. ¿Qué opinan de todo lo visto? Así que han hecho bastantes cosas los creadores de God of War. Te agradezco por haber visto este video. Déjame un like para saber si te ha gustado. Suscríbete para ver mucho más contenido como este. Y mira los videos que ves en pantalla. Sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete para ver el video!